Y hay por supuesto indignación en el sur de Bogotá por un hecho de intolerancia que tiene a un niño de cuatro años entre la vida y la muerte. Tenemos reportes en vivo desde distintas partes de Bogotá y también desde otras ciudades. Pero comenzamos con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, para saber cómo fue el caso de intolerancia a Eduard, en el que resultó herido un niño y tres adultos más. Adelante. Juan Diego, muchísimas gracias. Muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues fue una noche violenta en la localidad de San Cristóbal. Fueron seis personas heridas, una persona muerta en dos hechos aislados. La primera, la que usted mencionaba, ocurrió en el barrio La Belleza, que queda en la parte alta de la localidad, donde según la Policía Nacional, un hombre se acercó a un grupo de personas a pedirle un cigarrillo. Ante la negativa de estas personas, el hombre sacó un arma de fuego, comenzó a disparar y fue ahí donde dejó gravemente herido a un niño de cuatro años, que a esta hora está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Misericordia y a tres adultos que se encuentran recluidos en el Hospital de la Victoria. Vean ustedes mismos lo que nos contó el comandante, el coronel Efraín Sánchez, comandante de la estación de policía de San Cristóbal. Entre la vida y la muerte se debate un menor de cuatro años que fue alcanzado por una bala en medio de un tiroteo en el barrio La Belleza de la localidad de San Cristóbal. Desafortunadamente un niño que le alcanzó una bala a estas perdidas y le impactó en el cráneo. Dice la policía que en un acto de intolerancia, un hombre inconforme porque no le regalaron un cigarrillo, sacó su arma de fuego y disparó contra varias personas que se encontraban sobre la calle 62 Sur, con carrera novena este. Este es el barrio La Belleza de la localidad de San Cristóbal. Según la Policía Nacional, los tres adultos quedaron tendidos en varios puntos sobre el andén y al parecer el menor de edad transitaba por la mitad de la calle. Parece ser que hubo una disputa por unos cigarrillos, que un señor salió a pedirle cigarrillos a otro y como no les dio entonces empezó a disparar indiscriminadamente. En medio de esa balacera, el menor y tres adultos resultaron heridos. Otras personas están fuera de peligro, aunque están siendo valoradas en el Hospital La Victoria, todavía en observación, pero hasta el momento un pronóstico es alentador. ¿El del niño qué pronóstico? El del niño es un pronóstico reservado y pues ahorita lo están interviniendo quirúrgicamente aquí en la Misericordia. A esta hora, detectives de la Sijín realizan los retratos hablados del agresor, quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez y vive en el mismo sector.